La quema de llantas, tala de árboles, caza de animales, en peligro de extinción y derribo de vegetación son actividades consideradas como delitos ambientales, los cuales se encuentran tipificados en el Código Penal del Estado. Pese a ello, el delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Zacatecas, Julio César Nava, destacó que la entidad aún falta regularizar más temas referentes con la protección de la flora y la fauna. Había falta socializar más el tema de la reforma al Código y que podamos nosotros lograr que la gente empiece a verlo como un instrumento también para reclamar daños ambientales. Ese tema es prácticamente nuevo, es un tema que creo que se va a ir armando con el tiempo y seguramente crecerá. Por lo que es ser relativamente un tema nuevo los delitos ambientales, en el Estado aún no se han detectado empresas, organismos o personas que cometan estas infracciones. Reitero, es algo realmente prácticamente nuevo que apenas se inició en esta administración y que habrá de fortalecerse con el tiempo y donde seguramente habrá. En este sentido, César Nava destacó que para la conservación del patrimonio natural se creó la primera agenda ambiental, la cual está basada en la conservación del águila real y del ecosistema. Para México Explorer, Jessica González.